Catalina la Catrina La dinámica consistía en echar a volar la imaginación y el talento, ya que el dibujo ganador sería presentado en la televisión a nivel nacional. Sin embargo, los organizadores del concurso jamás se imaginaron que la personaje creada y dirigida al público infantil sería profanada por los bajos instintos de varios internautas que no dudaron en dibujarla de forma atrevida y abiertamente erótica. Lo que se pensaba sería una bonita manera de motivar a los más pequeños de la casa a desarrollar sus dotes artísticos, terminó convirtiéndose en una absoluta profanación a Catalina la Catrina. Y es que, aunque siempre han existido personas que se dedican al fanart erótico, en el caso de Catalina la Catrina, la respuesta de quienes se dedican a este tipo de arte fue inmediata y muy prolífica, e inclusive publicaron explícitamente su trabajo en la cuenta oficial de Twitter de Canal 5. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo y al ver que la situación ya se había salido de control, los diversos directivos del citado canal optaron por cancelar el concurso e inclusive retiraron la publicación donde estaba la invitación, esperando con esta decisión evitar un escándalo mayor. Sin embargo, el troleo ya estaba hecho. Fue así que el personaje creado para el público infantil y con el cual se esperaba reafirmar la tradición del Día de Muertos, terminó siendo utilizado por adultos sin escrúpulos para dar rienda suelta a sus fantasías más depravadas. Fantasías inspiradas por Catalina la Catrina. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, por favor déjame un like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Soy Moisés Negrete, hasta pronto.